No suena tan mal No suena tan mal Ahora veamos la pronunciación figurada No suena tan mal No suena tan mal No suena tan mal No suena tan mal ¡Great! ¿Again? ¡It! ¡It doesn't! ¡It doesn't sound! ¡It doesn't sound that! ¡It doesn't sound that bad! ¡It doesn't sound that bad! Entonces, ¿cómo se dice, no suena tan mal? ¡Yes! ¡It doesn't sound that bad! ¿Y esto quiere decir? ¡Good job! ¡No suena tan mal! ¡Vamos a la próxima! ¡Vamos a la próxima!